Otro de los hábitos que me ha ayudado muchísimo también a sentirme mejor con mis niños y en todas las actividades que tengo que hacer es cuando me levanto, cuando camino de la cama al baño, voy dando gracias porque puedo caminar. Muchas veces tenemos estas cosas que las tomamos, son tan importantes y las tomamos desapercibidas porque es algo que ya lo tenemos y que lo vemos todos los días entonces no lo apreciamos, entonces eso te va a ayudar y es bien, es algo bien padre nada más date cuenta que cosas tan sencillas como esa no las logramos apreciar. Mi esposo tuvo un accidente hace ya seis meses, se quebró su pie y se dio cuenta y estamos hablando mucho de eso, como uno no aprecia el estar completo en poder usar todas tus extremidades, entonces te invito a que hagas eso, dar gracias por cada paso que puedes dar.